Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto O ser alguno perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido La 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 la, la 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 Y así me he decidido, te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con efectos y manías te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Cuando ya no te amaré, cuando ya no estés presente La 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 la, la 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 la, la 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 Seguirás siendo costumbre y te amaré Música Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré Y aunque queden pocos restos El señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Te amaré Te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento La 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 A pesar de todo y siempre te amaré Música